Hay palabras que te llevan, directo a la ruina Hay palabras que te marcan, los momentos de tu vida Hay palabras que ya hunden, sin descanso te domina Hay palabras que te temian, y ha restado de tu vida Hay pero hay una palabra, que es la que te da en la vida Su palabra te mueve, y te llena de la herida Su palabra es un inmenso, su palabra te reanima Su palabra es como espada, que cuidará de mí La hoja y la palabra es tuya, cuando creo que de hondo Tus manos me acarician, cuando creo que de marcha Su palabra me reanima, cuando creo que lo valgo Hay palabras que te llevan, directo a la ruina Hay palabras que te cambian, los momentos de tu vida Hay palabras que te abunden, sin descanso te domina Hay palabras que te marcan, y ha restado de tu vida Hay pero hay una palabra, que es la que te da en la vida Su palabra te mueve, y te llena de alegría Su palabra es un inmenso, su palabra te reanima Su palabra es como espada, que cuidará de mí La hoja y la palabra es tuya, cuando creo que de hondo Tus manos me acarician, cuando creo que de marcha Su palabra me reanima, cuando creo que de marcha Su palabra es tuya, cuando creo que de hondo Su palabra es tuya, cuando creo que de hondo Tus manos me acarician, cuando creo que de marcha Su palabra me reanima, cuando creo que de hondo Hay palabras que te llevan, directo a la ruina Hay palabras que te marcan, los momentos de tu vida Hay palabras que te abunden, sin descanso te domina Hay palabras que pueden cambiar, todo el restado de tu vida Hay palabras que te abunden, sin descanso te abunden Amén